Música 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 Urbiga vieja, no más! Música 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 ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Agustín Viejo Agustín Viejo Agustín Viejo Agustín Viejo Agustín Viejo ¡Vamos, Bolivia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Migo, el de verde! ¡Los amigos! ¡No te pongas para acá! ¡Ahí más de aquí! ¡Vamos, parezco! ¡Vamos, parezco! ¡Vamos, parezco, viejo nomás! ¡Vamos, parezco! ¡Hasta ahí nomás, gente! ¡Hasta ahí nomás! ¡Migo, el de verde! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!